¡Hola hermano! ¿Cómo estás? Yo soy Eddie Proctor Musical y hoy vas a tener completamente gratis este instrumento que se llama Ultrasonic Dead Weasel. Es un instrumento bien chido que viene en BCT, viene para AU y es parte de Mantra Instruments. 100% gratis te vas a ahorrar 25 porque normalmente si lo quieres ir a comprar, por ejemplo aquí en Plug & Boutique, no va a haber descuento. Pero para esto hoy te van los requisitos porque está a lo mejor un poquito confuso la onda de la instalación y todo. Y ahorita igual te voy a dar una prueba para que cheques más o menos cómo suena y qué es lo que te va a dar y todo ese show. Va a estar 100% gratis pero solamente por 13 días, 11 horas como lo estás viendo. Seguramente cuando tú veas este video va a ser muchísimo menos tiempo, así que apúrale. Lo que tienes que hacer, paso número uno, es tener una cuenta con Audio Plug & Deals, que es esta página que vende sus plugins como un plugin boutique pero de otra marca. Aquí haz tu cuenta para que lo puedas comprar. Le vamos a poner aquí donde dice Add to Cart. Vas a seguir todos los pasos porque ellos son los que te van a dar el serial number, nada más. A veces ellos solamente te dan un cupón, pero en esta ocasión no es el cupón, en esta ocasión sí es el serial number. Entonces sigue todos los pasos, haz tu cuenta, ya que le pongas aquí donde dice comprar, cheque como nuestro total todavía nos dice en cero. Acuérdate de apurarte porque es por tiempo limitado y le pones aquí donde dice Proceed to Checkout, bla bla bla. Aquí le pones tu información, toda tu información. Terminas la compra por completo hasta que te llegue ahora este correo. En este correo, si te das cuenta, aquí ya nos van a poner nuestro serial number. Ahora esta es la clave de activación del plugin. Yo estaba un poquito confundido porque dije a lo mejor lo tengo que ir a comprar a otro lado, pero ¿dónde no? Me metí por ejemplo aquí a la página de Mantra y no te deja comprar ese plugin, te deja comprar otros plugins, pero justo ese te dice que lo compres dentro de Plugin Boutique. Entonces está un poquito confuso y por eso te quiero ayudar. Aquí dentro de la página de Mantra te tienes que ir a esta página. Yo te voy a dejar todos los links aquí abajito desde la primera, desde Audio Plugin Deals y te voy a dejar también esta de Mantra. Entonces aquí dentro de Mantra tú te tienes que ir a esta opción donde dice Engine. Ahorita acuérdate que ya hiciste una cuenta con Audio Plugin Deals para que te den tu serial number. Ya hasta ahorita, ya que te llegó tu serial number, ya acabamos con Audio Plugin Deals, déjalos al lado. Y ahora tenemos que hacer ahora una cuenta dentro de Mantra. Si tú todavía no tienes una cuenta, es bien pero bien sencillo. Le das aquí al muñequito de aquí al lado y ahí haces tu cuenta de volada en 2-3 minutos. De hecho pones tu correo y ya tienes una cuenta automáticamente. Solamente le cambias la contraseña, te va a llegar algo a tu correo, ya sabes, terminas toda esa onda. Entonces cuando haces un correo con Mantra, ellos te van a mandar ahora este correo. Checa en tu carpeta de promociones o de spam y todo. Y aquí te va a decir pon tu contraseña. Clica aquí para poner tu nueva contraseña. Desde ese momento pones tu contraseña y ya está activada tu cuenta. Es importante ese paso. Ahora sí nos vamos, nos regresamos aquí a Mantra, a la página. Y nos vamos a esta parte donde dice Engine. Este Engine es como el Manager, no es el Manager, sino es el Plugin en total el que tenemos que bajar. Es como llamarle un Contact diferente. Es el Sampler, el Sampler Engine. Aquí nos dice, mira. Entonces aquí tú vas a meter tus sonidos, vas a meter todos los instrumentos que tengan que ver con esta marca, con Mantra. Y aquí los vas a administrar. Aparte de todo está chido porque no tienes que bajar otro Manager. Por ejemplo, si estamos comparando con Native Instruments, pues Native Instruments tiene el Contact, ¿no? Que es el Sampler y ahí le metes los sonidos y se encarga de puro, puro, puro sonido. Y está el otro que es el Manager de activación, es que es el Native Access. Ahí pones tus licencias, ahí activas, ahí descargas. Aquí es completamente diferente porque tienes tu Sampler y aquí mismo activas tus Serials y activas toda esa onda de administración. Todo en uno solo. Está padre, está bonito. Es la nueva versión, la versión 2. Entonces lo que tienes que hacer es irla a descargar aquí. Pesa 118 MB. Entonces ya que se descargó aquí Mandala, lo instalas para PC o para Mac, como quieras. Lo instalas, lo cierras. No es una aplicación, sino es un plugin que viene en VCT y en AU. No viene en AX. Cierras tu DAW, lo vuelves a abrir y de esta manera ya nos va a salir aquí. Entonces así nos sale Mandala. Yo porque ya inicié sesión. Si tú todavía no inicias sesión, ahí te va a preguntar que pongas tu password y tu contraseña. Esa que ya te registraste. Y nos va a salir así vacío, encuerado nuestro plugin. Porque todavía no tenemos ni un sonido, no tenemos ni un sample, no tenemos todavía nada que hacer. Ahora nos tenemos que ir aquí en donde viene esta opción del Library. Porque ahí es donde vamos a administrar esta librería, donde vamos a administrar nuestros sonidos y todo. Pero aquí le tienes que poner, esta es la clave y esto es lo que muchos están confundiendo ahorita. Le tienes que poner Add from Serial. Esto es para ponerle ese Serial Number que nos dieron, que nos mandaron aquí a nuestro correo. Entonces venimos, lo copiamos este de acá. Y lo vamos a pegar aquí dentro de ahí. Entonces le ponemos donde viene Enter. Va a empezar a cargar un poquito. Dice agregando a nuestra cuenta. Dice agregando a nuestra cuenta todavía un poquito más. Y dice ahora sí, la licencia fue exitosamente añadida a tu cuenta. Perfecto. Entonces ahora ya te está, ya nos está poniendo este, mira, UDHLE, que es el que nos dieron. Lo que hay que hacer es darle clic a este botón que dice instalar. Y te va a decir que selecciones primero una locación, o sea, una ubicación donde quieres colocar o donde quieres que se instalen esos samples. Yo lo voy a poner ahorita, por ejemplo, en Documents. Entonces ahí le ponemos clic y se supone que esa va a ser la ruta. Ahora aquí dice pendiente. Tienes que estar consciente que es algo, van a ser samples pesados. Ahorita te voy a decir exactamente cuánto, pero se está descargando rápido. O sea, sí, sí va a ser pesado, pero no creo que tampoco tanto. Aquí te dice downloading, está descargando el número 2 de 7. O sea, son como 7 grandes archivos que se van a estar bajando. Entonces vamos a ver ahorita en cuánto tiempo se va a descargar. Entonces ahorita ya dice que ya terminó todo esto. Fueron 1.74 GB. Te digo, es pesado, pero tampoco está tan exagerado. Pues es una librería, bueno, sí es una librería completa. Y pues ya la podemos empezar a utilizar. Entonces una vez ya que terminamos, nos vamos aquí al área de Perform. Y aquí vamos a seleccionar un preset o algo. De aquí le vamos a dar clic a este botón. Nos va a mandar aquí y te vas a dar cuenta que ya aquí sale el UDWLE. Entonces hay que darle clic y aquí ya te viene UDWLE. Y aquí ya puedes empezar a, mira, tenemos el chichiquili, pía, la pala, yo pico. Está difícil, ¿no? Aquí podemos seleccionar este que dice short o este que dice long. Y ya son diferentes sonidos. Vamos a empezar con los short. Vamos a empezar con chichiquili. Está difícil pronunciar. Vamos a cerrar ahorita esta ventana. Y mira, ahí viene. Entonces vamos a empezar a tocar. A ver. Aquí tienes el eje de X, el eje de Y y el eje de Z. Son estos que vienen acá. Tú los puedes mover directo aquí con estos parámetros. O los puedes mover directo con tu mouse. Solamente le dejas apretado y mueves ese eje y listo. Por ejemplo, está bien chida su animación porque se mueve y todo. Por ejemplo, aquí el clima, ¿no? Que es el X. Si tú le pones aquí arriba, checa cómo cambia nuestro cursor. O sea, aquí tenemos como un punto. Después aquí tenemos como un triangulito. Y aquí tenemos como dos rayitas, ¿no? De igual. Entonces, lo que puedes hacer es dejar presionado cuando te sale el igual. Moverlo de izquierda a derecha. Y mira cómo cambia anoche. Y esto nos va a estar modificando qué tanta distorsión quieres estar metiéndole, ¿no? Aunque acá dice Distortoing. Dice Distortion, ¿no? Dice Distortion. Dice Distortoing. No sé si se equivocaron ahí, pero... Qué tanta distorsión. Después el volumen. Qué tanto volumen. Y ahí abre la boca. Está bien chido. Y también aquí tenemos el Delay. Checa. Está padre porque se duplican las calacas esas que están ahí atrás. Ahí está. Entonces, este es el primero sonido que se llama Chichiquili. Vamos a buscar otro sonido. Pia. Oh, está padre, ¿eh? Me gusta como para unos sonidos especiales. Tlapala. Órale. Uy, está padre como para una música así experimental, ¿ona? Y Chichiquili otra vez. Nos podemos ir ahora a los que dice Long. Vamos a ver qué tal suena a Tlaza. Me da miedo. Hasta parecen unos guturales, ¿no? Si estás tocando metal, hasta esto te puede servir. No es la idea, pero... Lo puedes ocupar como para una entrada. Algo, ¿no? Miquitiani. Oh, está bien padre si le mueves. Este no nos da distorsión. Este nos da otro contraste, mira. Está padre. Como cuando... Yo cuando me da alergia ando así... En la garganta. Este es pólvora. Y te da diferentes parámetros, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ahora el eje Z ya es un trémolo. El eje X ya es un voice blend. A ver, vamos a ver. Tegua. Este ya es una reverberación, ya no es un delay. Pero le puedes mover el contraste. Tenemos acá... Zagua. Tenemos atlasa. Entonces, ahí se van repitiendo, ¿no? Pólvora y todo. Están padres los sonidos. O sea, están muy... Y mira, aquí puedes moverle un poquito al sampler. Puedes quitar sonidos. A lo mejor nada más te interesa... Un elemento de los que vienen ahí. Es este generador. Y estas cosas de acá abajo te dicen que vienen próximamente. Como que todavía no acaban de hacer esta nueva versión. Pero aquí le puedes añadir incluso un ecualizador, un filtro. Le puedes añadir cosas. Lo bueno de todo esto es que le puedes agregar efectos y todo lo que viene acá. Pero a cada sonido diferente. Por ejemplo, este está compuesto por estos tres sonidos. Entonces, tú seleccionas el sonido que le quieres estar agregando. Por ejemplo, ahorita seleccionamos el 4, ¿no? Y todo esto va a ser del 4. Puede ser diferente del 1, diferente del 2. A cada uno le puedes estar moviendo los colores y todo. Acá viene el shaper y el generador que ahorita no está disponible todavía. Lo están como que todavía planeando. Así que va a haber más actualizaciones de mandala. Pero aquí tú le puedes añadir, por ejemplo, una saturación. Le pones ahí un distortion, ¿no? Entonces, al momento de ponerlo, le mueves. Pero no quiere decir que se está agregando la distorsión también a estos dos sonidos de arriba. Que componen este sonido general. Que componen Zawa. Sino solamente aquí al 4. Entonces, tú aquí le mueves. ¿Cuánta distorsión le quieres estar agregando? Ahora vamos a moverle al Yagualtotome. Que es este de acá. Que están sonando los tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, ¿sabes qué? Quiero, no sé, quiero una reverberación. Entonces, ya ponemos Simple River. Y ahí vienes, ¿no? ¿Cuánta reverberación? Y este primero. De hecho, hasta le puedes poner solo. Quiero que entre con ataque más rápido. Quiero más volumen a lo mejor. Y quiero que esté en el lado izquierdo. Bueno, aquí vamos a ponerle, no sé, un... ¿Qué le ponemos? Un ecualizador. Ok, es un ecualizador gráfico. El que nos dan acá. Vamos a agregarle también, ¿qué será? Un poquito de saturación. Un bitcrusher. Hay que meterle. Vamos a meterle, no sé, lo que sea. Aquí en Utility a ver qué viene. Ok, es una ganancia. No, vamos a meterle una modulación. Hay que meterle un trémolo. Entonces. Y ya estás componiendo tu sonido, ¿no? Un poquito ya le puedes mover un poquito más. Ok, con razón. Ok, no me estaba jalando la modulación. No me estaba jalando el trémolo. Porque pues no lo tenía aquí activado. Entonces aquí lo tienes que mover, mira. Esta es tu modulación. Acuérdate que el puntito aquí en Perform. Lo teníamos como la modulación. Y en este caso pues era el trémolo. Entonces. Ok, ya le entendí. Está padre esto, ¿no? Aquí modificas entonces el volumen. Tu modulación. Tu contraste. Y ahí en el contraste te das cuenta que ya empiezan a añadirse los efectos que le pusimos acá. Ok. Y ahí vas creando tus sonidos. Ya es algo completamente diferente. Aquí puedes modificar el Sequencer. Si quieres alguna secuencia. Dentro de Velocity. Como que esté variando. Aquí lo puedes ir añadiendo. Después aquí tenemos efectos globales. Estos ya son efectos que le vas a poner ahora sí al final. Le puedes poner, no sé, vamos a filtrar todo esto. Ya son como los efectos finales. Y ahí tienes tus librerías. Está padre. Mira, aquí todavía le puedes mover un poquito más. Este es el Matrix. Para que... Y es algo que yo estaba buscando hace ratito y no encontraba. Como para moverle a los volúmenes de cada uno de estos sonidos. Porque como te dije, por ejemplo, este que se llama Tsawa, está compuesto de estos cinco sonidos. Pero a lo mejor quieres que... O hay uno que te molesta y que dices, no, espérate, suena la verdad muy fuerte. Entonces con este lo vas a estar modificando. Le das click a ese sonido o aquí mismo modifica su ganancia. Modificas el panorama para donde lo quieres. Izquierda, derecha o al centro. Entonces está padre, ¿no? Pues ahí tienes ya el plugin completamente gratuito. Te va a servir como para uno que otro efectito especial. Bájalo. Yo soy Edi Prodector Musical. Aprovechalo porque es por tiempo limitado para que no pagues absolutamente nada. Nos vemos en otro video. Deja tu like, tu comentario. Comparte si puedes. Bye, bye.